Hola que tal amigos, es un gusto tenerlos aquí nuevamente en una emisión más de Noticias 92. Un fenómeno en verdad inexplicable que deja mucho para pensar ocurrió en una localidad de Inglaterra. En esta ocasión ha llamado la atención la aparición de una figura con forma de coronavirus de aproximadamente 61 metros de ancho en un campo de cultivo en la localidad de Wiltshire en Inglaterra. El inusual acontecimiento se descubrió el pasado viernes 29 de mayo en un campo de cebada agrícola. Se dice que el condado de Wiltshire ha sido testigo de numerosas apariciones de figuras en los cultivos, en especial cuando da inicio una nueva temporada. Las fotografías y videos de la inmensa figura de COVID-19 se volvieron virales en las redes sociales, en donde muchos usuarios han afirmado que la misteriosa aparición fue realizada por seres de otros planetas. En los comentarios de redes sociales donde se ha compartido el suceso, muchos usuarios señalan que este es un mensaje de que el coronavirus podría haber sido puesto en nuestro planeta por seres alienígenas. Como en todos los fenómenos de este tipo, usted tiene la última palabra sobre si creer o ser escéptico. Hasta aquí la nota. Te pido que por favor nos des like para que más personas vean el video, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.